¡Suscríbete al canal! Por supuesto que sí, salga con tiempo, recuerde siempre. Y empezamos así con las noticias, contándoles que la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, informó que los cortes de luz de hasta 10 horas diarias se mantendrán durante esta nueva semana. Pues la situación no ha variado mucho, ha mejorado, ha llovido en las hidroeléctricas, pero todavía es crítica. En el siguiente reportaje vamos a contarles los detalles. Ecuador arranca una nueva semana con cortes de luz de hasta 10 horas diarias. La ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano, aseguró que la situación eléctrica aún es crítica, pues se mantiene la sequía en el austroecuatoriano. Ante esta situación debemos mantener los cortes y ser responsables. La próxima semana será crítica y las condiciones climáticas demuestran escasas lluvias en la zona sur. Y aunque varias hidroeléctricas como Coca-Codo Sinclair han mejorado su producción, la central de Mazar continúa enfrentando una emergencia, pues los niveles de su embalse se recuperan lentamente, limitando de manera significativa su operación. En estos momentos la mayoría de hidroeléctricas están en óptimo funcionamiento. Y en relación a la represa Mazar en el complejo Paute, la reserva de agua ha aumentado 70 centímetros. Entre estos anuncios, el gobierno nacional también informó que Fabián Calero Freire abandonó su cargo como gerente general subrogante de la Corporación Eléctrica de Ecuador-Selec para asumir el viceministerio de Electricidad y Energía Renovable. Y en una de sus primeras entrevistas con medios de comunicación, Calero señaló que la crisis energética podría extenderse más allá de lo esperado, pues un informe técnico de Selec indica que el desabastecimiento eléctrico podría prolongarse hasta el primer cuatrimestre del 2025. Calero también descartó la contratación de más barcazas, pues la nueva política energética del gobierno apuesta por la generación térmica terrestre, misma que sería más rápida y eficiente, informó Álvaro Terán. El gobierno nacional anunció que Selec y el Ministerio de Energía iniciaron dos nuevos procesos de licitación para la incorporación de 160 megavatios térmicos al Sistema Nacional Interconectado. ¿Dónde y cómo se desarrollarán estas obras? Aquí lo revisamos. Como parte de las acciones para paliar la crisis energética que afronta el país, el gobierno nacional anunció que el Ministerio de Energía, en coordinación con Selec, puso en marcha dos nuevos proyectos de generación térmica con los que se prevé aportar 160 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. La primera licitación busca adquirir, instalar y poner en marcha una nueva central térmica que se ubicará en la vía Durán-Boliche y generará aproximadamente 120 megavatios. Esta infraestructura, indicaron, funcionará con combustible y su energía será transportada a través de la subestación Durán. El segundo proyecto también es térmico y con él se prevé el alquiler de 40 megavatios adicionales para la central Machala 2. Serán dos unidades de 20 megavatios cada una, es decir, funcionarán con diésel o gas natural. Ambos procesos se encuentran en la fase de presentación de propuestas, mismas que se receptarán hasta el próximo 16 de octubre. Informó Álvaro Terán. En sectores productivos, industriales y energéticos reaccionaron ante el anuncio gubernamental de la eliminación de aranceles para la importación de generadores eléctricos. La Cámara de Comercio invitó al Ejecutivo a eliminar el impuesto de salida de divisas, el ISD, para volver más atractiva la autogeneración. La eliminación de aranceles y el otorgamiento de créditos para la importación de generadores eléctricos ha despertado el interés de varios sectores productivos e industriales quienes miran con algo de optimismo la posibilidad de generar autoabastecimiento. Expertos en temas energéticos aseguran que en medio de la crisis que vive el país, esta medida puede dar un respiro a fábricas, empresas y comercios. Nosotros pagamos en la planilla una media de nueve centavos de kilovatio. A lo mejor con la autogeneración esto puede hasta duplicarse a unos 15, 16 centavos. Pero aún así sale mucho más barato desde el punto de vista del negocio de los comerciantes, sale mucho más barato que lógicamente no tener esta generación que podría colapsar sus economías. La Cámara de Comercio de Quito también reconoció esta medida, sin embargo cree necesario desarrollar nuevos incentivos como, por ejemplo, la eliminación del impuesto a la salida de divisas para hacer más atractiva la adquisición de generadores. Expertos comparten esta visión, pues entre más incentivos existan, menor será el consumo eléctrico de industrias a escala nacional. Aquí sí funcionan los subsidios. Es un subsidio directo que se puede dar, por un corto plazo hasta flanquear la crisis, especialmente a través, como planteó el gobierno, que me parece interesante, una importación de generadores con precios oficiales, que significa que no los puedan subir. Pero creo que es una excelente oportunidad para nuevamente revisar esa matriz productiva y esa matriz energética y pensar en una nueva reforma con un nuevo sistema de inversión privada para que la gente sea muy motivada a producir su propia energía y también venderla al Estado cuando se está en estas ocasiones. Además invitan al gobierno a monitorear continuamente los precios de estos insumos en el mercado y así evitar la especulación. Si es que el gobierno dice vamos a dar todos los planes para que la gente tenga su generador, pero vamos a tratar de que en el corto plazo, mediano plazo, el sistema eléctrico esté reforzado y no tengamos más cortes, pues la especulación va a disminuir o va a desaparecer. Informó Álvaro Terán. Y debido a los cortes de luz, la jornada vespertina en escuelas y colegios mantendrá su salida a las 17 horas. Hemos preparado la siguiente nota para que conozca las disposiciones del Ministerio de Educación para el sistema educativo en torno al cronograma de los cortes de energía. El Ministerio de Educación emitió disposiciones ante los cortes de luz a propósito de la crisis energética. A través de un comunicado señalaron que de lunes 14 al viernes 18 de octubre la jornada matutina tendrá su ingreso y salida de manera habitual, algo que no pasa con la jornada vespertina, pues a pesar de que el horario de ingreso se mantiene sin modificaciones, la salida será a las 5 de la tarde. En cambio la jornada nocturna deberá mantenerse en modalidad no presencial. Cada institución debe activar recursos académicos y guías pedagógicas para los estudiantes de esta particular jornada. Estas disposiciones se producen según la cartera de Estado con el fin de garantizar la continuidad del proyecto educativo, así como para precautelar la seguridad de todos los estudiantes y de los docentes, informó Mía Sabeli Carrera. La semana del 14 al 20 de octubre, Quito vuelve a tener apagones de hasta 10 horas diarias, aunque el sábado y el domingo podría reducirse de 9 u 8 horas dependiendo el sector donde usted viva. Este es el cronograma para esta semana, preste mucha atención. De lunes 14 al viernes 18 de octubre será de 8 a 11 de la mañana y de 5 de la tarde hasta la medianoche en las siguientes subestaciones, Miraflores, Río Coca, Conocoto y Tumbaco. De igual manera de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana y luego de 3 a 8 de la noche en Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía, Epiclachima. Posteriormente, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a medianoche en La Carolina, en Nueva Cumbayá, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje en Machache. Paralelamente, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y luego de 7 de la tarde a medianoche será en Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Hualo, Andalucía, Cotocoyao e Ingabajo. De lunes a viernes de 1 de la madrugada a 5 de la mañana y luego de 11 a 5 de la tarde será en Barrio Nuevo, Iñaquito, Santa Rosa, San Golquí y El Quinche. De igual manera, de lunes a viernes desde la medianoche a las 6 de la mañana y de 1 a 5 de la tarde será en Olímpico, El Bosque, San Antonio, Alangasi, San Rafael, Pomazqui, Eugenio Espejo. De lunes a viernes desde las 5 a las 8 de la mañana y de 2 de la tarde a 7, Luluncoto, Chilibulo, San Roque, Río Coca, Andalucía, Cotocoyao, Conocoto, Alangasi, Santa Rosa e Ingabajo. Y será de lunes a viernes en el sector industrial desde las 2 de la tarde a medianoche en las subestaciones de Santa Rosa e Ingabajo. Y debido a las disposiciones del Ministerio de Energía, este sábado 19 y domingo 20 de octubre los cortes de luz tendrán ciertas variaciones. En algunas subestaciones podrían durar 8 a 9 horas. Revisemos. El sábado y el domingo tienen ciertas variaciones. Por ejemplo, el sábado 19 de octubre será desde la medianoche a 3 de la madrugada y de 2 de la tarde a 8 de la noche en las siguientes subestaciones Miraflores, Río Coca, Conocoto y Tumbaco. El mismo sábado de 6 a 11 de la mañana y luego de 4 de la tarde a 9 de la noche en Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía y Epiclachima. Posteriormente, el sábado desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde y luego de 8 de la noche hasta la medianoche será en La Carolina, en Nueva Cumbayá, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje en Machachi. El sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 7 de la noche hasta la medianoche será en Chimba Calle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Ualo, Andalucía, Cotocoyao e Inga Bajo. El mismo sábado desde las 12 de la medianoche a las 6 de la mañana y posteriormente a las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde en las siguientes subestaciones Barrio Nuevo, Iñaquito, Santa Rosa, Sangolquí y El Quinche. Desde la 1 de la madrugada a las 6 de la mañana y después de 2 de la tarde a 7 de la noche en Olímpico, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Pomasqui y Eugenio Espejo. Desde las 6 de la mañana a las 12 del mediodía y posteriormente desde las 8 de la noche hasta la medianoche en Luluncoto, Chilibulo, San Roque, Río Coca, Andalucía, Cotocoyao, Conocoto, Alangasí, Santa Rosa e Inga Bajo. El domingo también tiene una ligera variación. Veamos. Desde la medianoche a las 3 de la mañana y luego a la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche está Miraflores, Río Coca, Conocoto y Tumbaco. El domingo de 6 a 10 de la mañana y de 4 a 9 de la noche en Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía y Epiclachima. El mismo domingo de 9 de la mañana hasta el mediodía y de 6 de la tarde hasta la medianoche en La Carolina, Nueva Cumbayá, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje en Machachi. El domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 7 de la noche hasta la medianoche Chimbacalle, Belisario, Quevedo, Granda Centeno, Hualo, Andalucía, Cotocoyao e Inga Bajo. Posteriormente el domingo desde la medianoche a las 6 de la mañana y desde el mediodía a las 4 de la tarde en Barrio Nuevo, Iñakito, Santa Rosa, San Golquí y El Quince. El domingo desde las 12 de la medianoche a las 6 de la mañana y posteriormente de 2 de la tarde a 6 de la tarde será en Olímpico, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Pomazqui y Eugenio Espejo. Finalmente el domingo desde las 7 a las 9 de la mañana y desde las 6 de la tarde a la medianoche se irá a la luz en Luluncoto, Chilibulo, San Roque, Río Coca, Andalucía, Cotocoyao, Conocoto, Alangasí, Santa Rosa e Inga Bajo. El sábado y el domingo no se menciona al sector industrial. Esto podría cambiar también, de hecho ha sucedido el fin de semana se acortan los cortes por mejoramiento del caudal dentro de la misma o del mismo horario que ha establecido el CENEL. Créditos destinados para financiar sistemas de autogeneración eléctrica fueron presentados este 11 de octubre por Ban Ecuador. Las micro y micro pequeñas, las pequeñas y medianas empresas podrán obtener desde 20 mil hasta 3 millones de dólares esto a tasas bajas de interés. Ante la inminente crisis energética por la que atraviesa el país el gobierno nacional anunció la implementación de una alternativa de crédito dirigida a financiar sistemas de autogeneración eléctrica. Ban Ecuador emitirá líneas de crédito inmediatas con una tasa reducida para financiar el 100% de la compra de generadores eléctricos y paneles solares. Este 11 de octubre, Ban Ecuador anunció la línea de crédito Energía Ciudadana orientada a las micro, pequeñas y medianas empresas así como a comunidades rurales para acceder a este financiamiento que está dividido en dos componentes. El primero, denominado financiamiento verde con dos tipos de crédito uno micro de hasta 20 mil dólares a 36 meses plazo con una tasa del 14% y el otro, PYME, de hasta 3 millones de dólares hasta 60 meses plazo con una tasa del 11.86% En este segmento, se busca incentivar la adquisición de sistemas de autogeneración de energías alternativas como paneles solares turbinas eólicas de pequeña escala, entre otras mientras que el segundo componente denominado financiamiento tradicional es decir, a base de combustibles fósiles de igual manera con dos tipos de crédito el micro, con monto de hasta 20 mil dólares hasta 36 meses plazo con una tasa del 16.30% y el tipo PYME con un monto de hasta 3 millones de dólares hasta 60 meses con una tasa del 11.86% en todos los casos con 6 meses de gracia En una primera fase Ban Ecuador contará con un presupuesto de 10 millones de dólares La opción de generar electricidad de manera autónoma se presenta como una inversión que no solo puede garantizar un suministro continuo de energía sino que a largo plazo puede representar un ahorro significativo así como una menor dependencia de los recursos y las políticas del sistema energético nacional Informó Miguel Ángel Bedoya Por segundo mes consecutivo el precio de los combustibles se redujo en nuestro país Desde el pasado 12 de octubre la gasolina Extra y Eco País bajó 2.80 centavos y pasó de 2 dólares con 59 a 2 dólares con 56 centavos La gasolina Super también experimentó un decrecimiento y hasta el próximo 11 de noviembre se ubicará entre 3 dólares con 90 centavos y 4 dólares El diésel por su parte se mantiene en 1 dólar con 79 centavos pues su valor está congelado debido al subsidio La Cámara de Distribuidores de Combustibles aseguró que esta modificación de precios se debe a una baja mundial en el valor del barril de petróleo Este puede contarles que 21 implicados en el caso de lavado de activos conocido como Pampa fueron llamados a juicio por un juez de anticorrupción en la ciudad de Quito Uno de los procesados de esta investigación es Dritran Guinca el líder de la mafia albanesa en nuestro país La mafia albanesa y sus tentáculos de corrupción ya se encuentran bajo la lupa de la justicia ecuatoriana Este 12 de octubre un juez anticorrupción de la unidad judicial de Iñakito llamó a juicio a los 21 procesados en este caso el mismo que investiga un presunto delito de lavado de activos El juez de esta causa acogió en su totalidad el dictamen acusatorio de fiscalía que recomendó el enjuiciamiento y detención de los 21 implicados Todos ellos estarían vinculados a una red criminal encargada de lavar dinero proveniente del narcotráfico La tesis de fiscalía asegura que bajo la fachada de una bananera y otras empresas Dritranjica cabecilla y operador de la mafia albanesa en Ecuador blanqueó aproximadamente 31 millones de dólares entre el 2015 y 2024 Tanto JICA como su organización se dedicaron a crear empresas fantasmas que operaban en sectores agrícolas ganaderos inmobiliarios y de construcción con el único objetivo de circular los millones obtenidos a través del tráfico de cocaína colombiana hacia Europa La mano derecha de JICA en Ecuador fue el empresario argentino Mario Sánchez Rinaldi quien también fue llamado a juicio Durante las audiencias de este caso se mencionó en múltiples ocasiones a Rubén Cherres amigo y socio de Dritranjica quien fue asesinado en marzo del 2023 mientras se ventilaban los casos de corrupción León de Troya y Encuentro que también vinculan a Danilo Carrera cuñado del expresidente de la república Guillermo Lazo informó Álvaro Terán como un espaldarazo para Ecuador son calificadas las declaraciones de la senadora mexicana Lili Tellez quien cuestionó a su país por pretender albergar a un ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass procesado por nuestra justicia Lili Tellez senadora mexicana al parecer puso el dedo en la llaga con sus declaraciones en el marco de la sesión del senado de su país que las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de delincuentes ha sido una vergüenza mundial lo de Ecuador porque México intentó sacar a un delincuente a un criminal metiéndolo a la embajada Tellez sacó a colación el tema tras la decisión de Estados Unidos contra exmandatarios ecuatorianos que Correa y Glass Glass el criminal que México trató de ayudar a evadirse de la justicia ecuatoriana les acaba de prohibir la entrada a Estados Unidos y se acaba de solidarizar con el pueblo ecuatoriano por los actos criminales comprobados de Glass Esteban Santos internacionalista ve como un buen precedente para Ecuador y eso de alguna forma da aval a lo resuelto judicialmente aquí en las cortes ecuatorianas por supuesto y no solo aquí en las cortes ecuatorianas sino que recordemos lo que puede ser el escenario internacional cuando fue en su momento la negativa del Interpol de querer capturar a Rafael Correa cuando aducía que esto era un tema netamente político autoridades mexicanas que de alguna forma se quieren sumar a la iniciativa ecuatoriana en la lucha contra la corrupción y esto también de alguna forma va a ponerle a pensar dos veces a alguna persona que salga huyendo del Ecuador por la justicia y quiera ir a México Héctor creo que ese es el tema más importante porque el baño de verdad que necesitamos los ecuatorianos la impunidad fragrante que tienen y sobre todo estos líderes que uno lamenta mucho que se jactan de izquierda pero siempre llevan sus capitales mal habidos a la Florida en los Estados Unidos situación Correa Glass que tiende a complicarse informó Héctor Romero 7.20 de la mañana la consejera del CNE Elena Najera solicitó a la presidenta de esta institución definir las directrices y alcances de la normativa que prohibió utilizar a niños y adolescentes en propaganda electoral revisemos los detalles de este pedido la vocal del Consejo Nacional Electoral Elena Najera solicitó a la presidenta de esta institución Diana Tamaint información sobre las acciones emprendidas por el CNE para garantizar los derechos de los menores y evitar su exposición y uso a través de propaganda política Najera también instó a la entidad a publicitar los canales de denuncia en caso de que organizaciones políticas hagan uso indebido de la imagen de niños, niñas y adolescentes en campaña esta propuesta ha recibido el respaldo de varios colectivos sociales quienes aseguran que el CNE mantiene una deuda histórica con la infancia de Ecuador es porque la violación a este derecho es permanente en cada campaña electoral así que nos complace muchísimo que haya este pedido este exhorto para que la función electoral de una vez por todas haga lo que le corresponde y ponga las autoridades competentes para las sanciones respectivas además subrayen la importancia de socializar con los partidos políticos las diferencias entre políticas públicas para la niñez y política partidista con uso de la niñez paradójicamente utilizan luego en el proselitismo político la imagen de los niños para generar lástima para generar compasión sentimientos que generan en el mundo adulto utilizando la imagen de los niños niñas y adolescentes este exhorto se encuentra en el despacho de Diana Tamahind a la espera de ser atendido informó Álvaro Terán un resumen del fin de semana varios eventos disfrutaron los guayaquileños y turistas en el feriado algunas personas se divirtieron en el malecón 2000 mientras que otros fotografiaron a sus personajes favoritos en el budo camp en este feriado miles de personas aprovecharon para viajar a las costas del país pero otras se quedaron en la ciudad para disfrutar de la variedad de actividades que se estaban desarrollando por las fiestas de guayaquil niños y jóvenes se divertían con los juegos atractivos al aire libre en el malecón 2000 recreación para los que en realidad no salimos fuera de la ciudad nos quedamos aquí y podemos gozar y disfrutar más que todo el ambiente y el clima que está bonito no te hace mucho sol con mi familia mis hijos mis nietos uno de ellos uno de ellos que emocionaba a los visitantes era el parque temático habitado por más de 40 criaturas entre dinosaurios y dragones robotizados en el recorrido pudieron conocer las características de cada especie que se encontraba en medio de la vegetación que les hizo vivir una experiencia emocionante asimismo en el palacio de cristal ubicado en malecón y José Joaquín de Olmedo se estaba llevando a cabo los últimos días del budocán donde las personas disfrutaron de las cuatro áreas temáticas para los gamers los fanáticos del K-pop un patio de comida japonés y ferias con las temáticas de los animes es una actividad diferente para estas fiestas es una actividad familiar hay comida hay juegos hay gente disfrazada con la que te puedes tomar fotos es un muy bonito evento en lo personal me parece que este evento promueve el conocimiento de otras culturas en especial la asiática como ya podemos ver hay todo tipo de eventos dentro de uno solo y es increíble por un guayaquil libre y un guayaquil independiente informó Amy Moreno ferias rodeos y peleas de gallos son eventos tradicionales que inician a mediados de octubre y mantienen viva la cultura montuvia en las provincias del litoral y claro en nuestro país las emocionantes destrezas montuvias se ponen a prueba cada año con los tradicionales rodeos en esta ocasión fue desarrollado en babaoyo capital de la provincia de los ríos montuvia por excelencia en el ruedo participaron seis haciendas donde sus jinetes compitieron en el caracoleo consiste en montar el caballo encillado y con riendas dando vueltas y caracoleando por todo el escenario mientras que en lazo los jinetes utilizan sus manos y los pies para enlazar el caballo y monta de cepo donde el jinete permanece sobre el caballo sin monturas ni riendas dando vueltas y permaneciendo el mayor tiempo posible nos causa mucho orgullo porque porque el montuvio representa mucho este país para realizar estas actividades con caballos chúcaros los jinetes se preparan durante meses y así conseguir el aplauso del público esta celebración montuvia se desarrolla los primeros días de octubre y se extiende hacia los meses de noviembre y diciembre principalmente en las provincias del litoral ecuatoriano donde se mantiene viva esta tradición otra de sus costumbres son las peleas de gallos donde amantes de esta actividad se congregan en un pequeño ruedo donde los gallos finos se enfrentan a espuelazos bajo la mirada atenta de los espectadores felicitar a las autoridades en este caso el prefecto que están con ese objetivo de que la familia se una día a día estos eventos junto a una feria gastronómica al pie de la casa de Olmedo fueron organizados por la prefectura de los ríos por conmemorar el día de la interculturalidad y la plurinacionalidad el pasado 12 de octubre reuniendo a cerca de 10 mil visitantes bueno nosotros somos de cultura montuvia y somos la provincia de mayor producción en el Ecuador 32% a nivel de ciudad en los próximos días la prefectura tiene previsto organizar 5 rodeos más en otros cantones riosenses donde más del 30% de la población se considera con raíces montuvias informó Martín Soto en la policía nacional y la comisión de tránsito ejecutaron un operativo conjunto enfocado en evitar la delincuencia durante el feriado en Guayaquil con las señaléticas de no conducir con el teléfono en mano y con la debida requisa policial inició el operativo en la vía Guayaquil Salinas en el peaje Chongón donde el personal de la policía nacional y la comisión de tránsito activaron los operativos para evitar que se presenten hechos delictivos y asimismo verificar que los conductores tengan sus documentos en regla para viajar en este feriado al momento tenemos desplegado un operativo sobre el peaje en la vía la costa en el peaje de Chongón conjuntamente con la comisión de tránsito del Ecuador el cual estamos realizando controles para dar la seguridad a las personas que van a hacer uso del feriado pues tenemos los distintos grupos especializados como lo es educación vía el personal de la oficina investigación de accidentes de tránsito cada quien realizando sus actividades correspondientes inherentes al desarrollo de cada una de sus funciones a mujeres y niños les inspeccionaron sus artículos personales para verificar que todo estaba en orden mientras que a los hombres los hacían bajar para requisarlos nuestros controles van enfocados en buscar personas requeridas por la ley sustancias sujetas a fiscalización armas de fuego todo esto con el objeto de evitar que se cometan delitos y dar la seguridad respectiva a las personas que van a hacer uso del feriado y que van hacia las playas hasta la costa del Ecuador los ciudadanos mostraron el apoyo ante los operativos realizados la mañana de este sábado 12 de octubre pues para ellos viajar con seguridad era lo primordial me parece muy bien que esto no solamente sea por el feriado sino que sea frecuentemente para tener una mejor seguridad que vamos de viaje ahorita obviamente está bien que hagan este tipo de operativos uno nunca nunca sabe contra quien puede estar viajando o junto a quien puede estar viajando entonces sí me parece bien asimismo el personaje de la institución policial dio recomendaciones para este feriado claro que sí recuerda amiguito si en caso de existir algún tipo de emergencia rápidamente comunicar al ECU91 o también avisar a las unidades que se encuentran siempre en el sector informó Amy Moreno se terminó el feriado y el domingo el terminal de Garcelén estuvo lleno debido al retorno de ciudadanos conversamos con la policía nacional sobre las novedades en este fin de semana veamos importante afluencia en el terminal de Garcelén al norte de Quito durante este último día de feriado nacional por la independencia de Guayaquil durante este domingo la policía con la finalidad de precautelar la seguridad ha desplegado a todo su personal por los distintos sectores de Quito y también a escala nacional más de 51 mil servidores policiales así mismo todos sus medios logísticos hemos estado desplegados en los diferentes lugares turísticos y también nos hemos desplegado en cada uno de los distritos en la ciudad de Quito y a nivel nacional en donde no se han registrado mayores novedades de importancia en razón de la labor preventiva que ha venido realizando la policía nacional afortunadamente la policía en Quito no ha reportado ninguna novedad en el retorno los ciudadanos más bien aprovecharon el feriado para conocer nuevos lugares trabajar en otras provincias o incluso visitar a sus familiares está bien está bien el tráfico no hay complicaciones en ninguna en ninguna parte tranquilo igual todo seguro creo que por el momento se están realizando los controles adecuados pero sí hacer un llamado a que sigan pues cumpliendo con esas normas y con lo que corresponde a las autoridades había mucha seguridad muchas personas había policías había metropolitanos cuando estábamos allá así que estuvo muy muy cuidado la verdad a pesar de que no había luz nos sentíamos seguros porque no hubo ningún conflicto ni personas no sé fuera fuera de lo normal o personas violentas no sé gracias a la seguridad la policía también brindó algunas recomendaciones a propósito de los próximos feriados que aún quedan del año principalmente en los terminales tomen precauciones siempre estén pendientes de sus pertenencias tomen vehículos taxis que sean legales den a conocer a sus familiares la llegada al terminal y el retorno ya a sus domicilios informó Mia Sabeli Carrera son las 7 de la mañana con 55 minutos continuamos informando acribillaron a 7 personas en una nueva masacre en el cantón Durán en la provincia del Guayas una de las víctimas había sido detenida hace dos meses por tenencia de armas y explosivos las muertes violentas no cesan en el cantón ferroviario eran alrededor de las 8 de la noche del día sábado 12 de octubre cuando fuertes detonaciones se escucharon en el sector El Arbolito sujetos que salían de un villar fueron acribillados con varios impactos de arma de fuego Ellos estaban reunidos en un villar salían del villar normalmente estas organizaciones se llaman radares los que ocupan ponen a personas para que den información ellos salían de ese sector justamente minutos antes de que se vaya la luz ellos salieron antes de que se vaya la energía y ahí les pasaron estos dos vehículos y realizaron este hecho Este ataque sangriento sería un enfrentamiento entre organizaciones delictivas así es como lo manifiesta el teniente coronel Roberto Santamaría jefe del distrito Durán Lo que viene sucediendo en el cantón Durán son hechos de sangre que obedecen a una lucha ideológica entre dos organizaciones delictivas en este caso los latinquín con los chonequiles Las autoridades confirmaron que siete personas fueron las asesinadas y hasta el momento se desconoce si las víctimas presentaban antecedentes penales pero según versión policial uno de los fallecidos mantenía procesos judiciales por tenencia de armas y explosivos Uno de los miembros que fallece ayer salió en libertad después de habersele encontrado con armas y explosivos hace dos meses entonces iban tras un blanco específico que era este este ciudadano y se suscita el hecho de sangre por uno que le querían eliminar terminaron eliminando a siete personas miembros de esta organización asimismo según las autoridades este ataque se perpetró en represalia a otra matanza ocurrida en días anteriores vemos de que este no es un acto aislado esto viene siendo una sucesión de actos violentos que dieron inicio con la muerte de cinco miembros de una banda ellos buscan represalias con otros cinco actos y así sucesivamente por su parte la policía nacional de este distrito ha ejecutado allanamientos para combatir a la delincuencia y capturar a los responsables de estas nuevas muertes violentas informó Amy Moreno dos extranjeros lanzaron una bomba molotov a una tricimoto cuando era retenida esto por parte de la policía nacional y la AMT durante un operativo de la cooperativa Juan Montalvo esto sucedió en el noroeste de la ciudad de Guayaquil contamos este video permitió captar el momento exacto cuando una persona lanza una bomba molotov a un vehículo de la institución del orden en el instante que le retienen la tricimoto un agente policial que iba en la plataforma tuvo que saltar ante las llamas este incidente ocurrió la tarde del viernes 11 de octubre en la avenida principal del sector de la cooperativa Juan Montalvo al norte de Guayaquil cuando personal de la policía nacional y la ATM realizaban un operativo de control para verificar si los conductores de las tricimoto's mantenían sus documentos habilitantes en regla esos operativos estaban enfocados a los vehículos tipo motocicletas y tricimoto's justamente atendiendo a unas denuncias de la ciudadanía que estarían utilizando este tipo de vehículos para cometer actos delictivos como secuestros como robo a personas y vacunadores y efectivamente personas inescrupulosas intentaron impedir la labor policial lanzando piedras objetos inflamables o artefactos de explosivos o bombas molotov como lo conocemos domésticos y quieren impedir la labor policial según la versión policial en el enfrentamiento se percataron que una mujer en colaboración de otra persona ambos extranjeros fueron los que lanzaron la bomba molotov inmediatamente la policía nacional identificó a esos ciudadanos procediendo a la aprehensión inmediatamente llevando a la autoridad competente para el trámite legal correspondiente a pesar de la interrupción del operativo se logró retener 11 motocicletas que no contaban con los documentos habilitantes requeridos por su parte el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez se pronunció mediante su cuenta X demostrando su rechazo a este tipo de actos manifestando que no permitirán que criminales intenten imponer el caos en las calles este acto cobarde y violento no solo es un atentado contra los agentes sino también contra la ciudadanía que exige orden y seguridad asimismo la ATM a través de un comunicado oficial rechazó el incidente violento y enfatizaron que estos operativos continuarán para impulsar el orden en la ciudad mientras que en lo que va del año 2024 en el distrito Florida se han retenido 89 motocicletas para investigación y 435 motocicletas por ordenanza municipal informó Amy Moreno